¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una vez más a Freddy Junio para todos ustedes el día de hoy. Pues hoy, pues hoy descansamos. Y por esa razón, les tengo el gusto de compartir algo que habíamos dejado de hacer. El día de hoy les voy a compartir nuestra gustada sección, recetas de rescate. Les dejo el intro y volvemos. Pues muy bien amigos, como les acabo de comentar, vamos a rescatar nuestra gustada sección de recetas de rescate. Y por supuesto que como hoy es un día de descanso, hoy descanso por cierto, en esta semana. La verdad, la verdad, tengo flojerita de cocinar. Y pues abrí el refri y salió de esa planta que da. Y pues como les estaba contando, abrí el refri y salió de esa plantita que da vueltas en los desiertos, la planta rodante. Y pues sí, hay cosas que tenemos que rescatar. El día de hoy vamos a hacer un rico pochito a la mexicana. Porque es lo que tenemos en casa. Y recuerden la filosofía de las recetas de rescate es con lo que hay. Y vamos a, vamos a describir los ingredientes. Pues muy bien, vamos a comenzar. Hasta vergüenza me da amigos, me da mucha vergüenza. Pero vamos a ocupar un pollo. Yo obviamente tengo aquí media pechuga de pollo. Yo solo compro en pechugón. Como ustedes ya saben. Entonces, pues miren, es poquito. Y no lo voy a desperdiciar. Número dos. Me encontré los chiles. Me encontré un chile de estos grandote. Que hasta picado está. Miren nomás, qué vergüenza. Pero no voy a desperdiciar. Vamos a utilizar este chile serrano. Ordinario, común y corriente. Yo ya los enjuagué, ya los lavé. Siempre laven y desinfecten su verdura. Y además se la tienen guardada en el refri por días. No voy a decir nombres porque luego alguien se agüita. Dos jitomates, que es lo que yo tenía. Dos jitomatitos. ¿Cómo era la canción? Tomates maduros. Bien rojos y bien jugotos. Y me da más vergüenza. Pues para que se vea que es una receta de rescate. Y que no estaba planeado. Porque aquí ya saben que grabamos conforme. Conforme vamos sintiendo. ¿Verdad? ¿Ustedes conocen esto? Pues mi cebolla. ¿Cuánto tiempo tenía en el refri? Pues ya. Pues yo creo que estoy pensando en vez de cocinar. Mejor plantarla. Miren nomás. Ay, disculpenla. Miren nomás. Viejo rabo verde. No hay que decir, ¿no? Ya saben que para cocinar vamos a utilizar aceite. Aquí no usamos manteca de puerco. Eso está prohibidísimo por aquí. Así que usaremos aceite común y corriente. Más corriente común. Pues salecita. Y obviamente en todas las casas mexicanas siempre tenemos ingredientes. Y shock, que soy mitad norteño. Obviamente tenemos... Pues aquí tenemos unos ajitos. Que obviamente no los voy a desperdiciar, ¿verdad? También ya están brotando. Así que no vamos a desperdiciar nada. El día de hoy. Porque por eso es de rescate. Y vamos a ver qué más encontramos por aquí. Pues ni pimienta tengo. No, sí tengo pimienta. Sí, sí tenemos pimienta. Entonces, vamos a comenzar con el desmenuzado del pollo. Volvemos. Como bien han dicho, vamos a comenzar con la picazón. Vamos a poner los chilitos. Ahí disculpen, pero no tengo cómo poner la cámara más hacia abajo. Ignoren mi delicado abdomen del lavadero. ¿Va? Vamos a cortar aquí rapidito. El tiempo en televisión es muy caro. Vas a decir, es mucho chile. Pues es que tenemos que hacer que rinda. Entonces, vamos a hacerlo... Vamos a picarlo en cuadritos o en cubitos. De la manera más rápida. Y que aguante, ¿no? Obviamente, un secreto de la cocina que ustedes no saben. Es que los chiles verdes, ya sea el serrano o el jalapeño. Cuando pasan por aceite, pierden su picor. Entonces, vamos a bajarle un poquito a lo picante, ¿no? Puede que no se le quite completamente, pero por lo menos se va a disminuir considerablemente el picor. Ya saben que conmigo, el chile es un condimento, no el ingrediente principal. Así que, vamos a avanzar. Vamos a cortar el jitomate. Recuerden que aquí en Jalisco se llama jitomate. Tomate es cuando lo dices del inglés al español. La palabra correcta es jitomate. Y si alguien dice lo contrario, México es el país del jitomate. Aquí nació. Así que, fue de México para el mundo. Para que no vengan a corregirme. Aquí un ladito. Esto no se debe de hacer porque se pueden cortar. Vamos a ver cómo está la cebolla. Esa vergüenza me da, amigos. Pero, ya saben que aquí vamos a... Ah, miren, no está tan acá. Ni tan allá. Así que vamos a aprovecharla. Aquí cero que se desperdicia, ¿eh? Le quitamos sus capas, las no necesarias. Solo un poquito de cebolla. Un poquito. Media cebolla. Ya saben que para todo. Hay maña. Rápido y fácil. ¿Cómo quedaron nuestros cubitos de cebolla? Pues aceptables, ya saben. Muy bien, amigos. Ahora vamos a desmenuzar el pollo. Y volvemos. Pues yo pensé que teníamos más pollo, amigos. Pero es, como les dije, media pechuga. Pues a desmenuzar, amigos. Pues a desmenuzarla, amigos. Volvemos. Muy bien, amigos. Ya hemos terminado de cebrar el pollo. Yo sé que así no se descebra el pollo. De hecho, me acordé mucho de mi amigo Octavio. Es un buen amigo. Él descebra el pollo así de tirita por tirita. Entonces, imagínense. Entonces, imagínense. Queda fabulosa la comida. Totalmente presentable. Así las deja él. Así delgaditas, delgaditas. Miren. Yo, pues, no tengo esa paciencia, la verdad. Yo ya muero de hambre. Así que, pues, ni modo. Yo lo desbarato así. Vamos a proseguir. Ya picamos el ajo. La cebolla. El jitomate. Los chilitos. Y hasta la sal. Así que. Vamos a empezar a cocinar. Y volvemos. Muy bien, amigos. Vamos a empezar a cocinar. Ya tenemos el aceite aquí ligeramente hot. Y vamos a empezar. Pues, vamos a comenzar. Ya está bien calientito. ¿Cómo se ve si está calientito? Pues, el cebollazo. Sí. Así es. A mí me gusta echar siempre al principio ajo, cebolla y chile juntos. Eso les da una muy, muy buen sazón. El jitomate se lo he hecho hasta el último. Bueno, al final del asunto, del proceso. Va a estar ahorita se cocinando. Y quiero robar cámara, mi bonilla. Vamos a hacerle así para que vean cómo vamos. Aquí hay un jitomate, pero ignórenlo. Vamos a esperar a que se caliente otra vez, porque como que se me mostró. Así que, vamos a ponerle un poquito pausa y regresamos para continuar con el casi siguiente paso. Pues, ya está más calientito, ahora vamos a echarle el jitomate. Tiene que también sazonarse aquí. Entonces, vamos a darle su tiempecito para que haga reforma. Y después de esto, le vamos a agregar el pollo. Hay que ir sazonando, amigos. Hay que ponerle a esto la pimienta, solo un toquecillo. Y la sal de una vez, porque el pollo, como es rostizado, ya viene saladillo. Entonces, nada más vamos a sazonar el acompañante para convertirlo en la mexicana. Ahí está. Vamos a continuar con la batición. Les muestro cómo va para que vean cómo va esta cocción. Que es muy sencillo, o sea, hacer a la mexicana es muy, muy sencillo. Fácil y rápido de hacer. Obviamente, en sus sartenes de teflón usen cubiertas de plástico. Para que no se los rachen. Con efectos y todo. Vamos a ponerle el pollo. Para que se vaya también ya sazonando con los ingredientes. Y los jugos que va brotando la misma verdura. Acuérdense que usamos nada más los chiles que teníamos. Que fueron dos serranos. Un jalapeño verde. Que creo que se llaman cuaresmeños. Este. Un poquito de ajo, un poquito de pimienta, salicilla. Y todo a revolver. Quedan a la temperatura correcta, se sazone todo junto. Y ya ha engullido. Ay, qué fea mosca. Qué vergüenza. Es que tengo la puerta abierta del exterior. Se me va a haber metido por olor a pollo. Qué oso. Bueno amigos, ahorita que se termine de sazonar. Les muestro cómo va quedando. Volvemos. Y pues nuestro pollo ya está. A mí me gusta hacerlo así. Dice el perrito del meme. A mí me gusta mucho así. Porque la pechuga a mí se me hace muy seca. Entonces a mí no personal me gusta que se tenga. Pues otra cosa para que le dé más cuerpo. Más humectación. Más humedad. Y pues más sabor. Porque es más sabroso. Bueno. A mí me gusta así. Déjenles muestro cómo está quedando. Como pueden ver. Se ve más humectada la carne. Ya no se ve seca. Las verduras. Sujitomate. Su cebollita. Como lo ven. Pues vamos a comenzar a servirnos el pollito. Miren cómo humea. Humito. Uff. Riquísimo. Déjenme escribirme la perspectiva para que puedan ver cómo nos ha quedado. Nada más un rico pollito a la mexicana. Obviamente estas pueden acompañar con su tortillita. Y algunos frijolitos les vendría. Uff. Maravillosos. Y como ven. ¿Cómo les ha parecido? A mí me encanta. Y voy a tener que hacer la degustancia. Fue tan feliente. Ay. La comida no se sopla. ¿Eh? Pero. Está muy caliente para mí. Así que vamos a. A proceder. Barujatazona. Yo le he quedado. Me le he hablado. Si ya colíbaro. Rico. Y delicioso. Espero que les haya gustado amigos. No dejen. De darle like. Comenten. Se les quiere mucho. Compartan amigos. Compartan. Gracias.